Luigi Channel te da la más cordialidad de las bienvenidas y vamos a escuchar algunas palabras, algo de tu empresa, qué nos proyectas, qué hay a futuro, lo que tú gustes mi Toño. Bienvenido a San Sebastián, al Tercer Foro Internacional. Bienvenido Toño. Gracias mi Luis, buenos días. Aquí mira, estamos otra vez con ustedes y antemano muchísimas gracias por la invitación al mundo pastelero y en lo personal a la familia Barrón, que año con año nos estamos en contacto con todos ustedes y estamos aquí un año más, en este gran evento que están organizando hoy en día. La verdad Luis, muchas gracias por la invitación, sabes que por parte de Elisa Frigo cuentan con todo nuestro apoyo para los eventos que vengan a futuro y que ustedes tengan presentes. Y como bien comentaba, somos una empresa que estamos a nivel nacional en diferentes estados de la República, tenemos distribuidores también en diferentes estados de la República. Nuestro ramo realmente se va enfocado al tema de la panadería, pastelería y por qué no también las paleterías. Tenemos productos, tenemos un gran segmento de mercado a nivel nacional, mucha gente conoce la marca y son productos de alta calidad. Importantísimo, nuestros productos son 100% lácteos. Entonces es algo que hoy en día por temas de sanidad y de cuidados personales, de salud, la empresa hoy en día está enfocándose precisamente en ese tema, en dar un producto 100% natural. Digo, no es sencillo, no es fácil, pero creo que en su momento lo podremos lograr, mi buen Luis. Podemos lograr. No, pues el agradecimiento, Toño, por el apoyo de la empresa Elisa Frigo en tu representación. Y este, a ver Toño, dinos, dinos, a ver, a ver, esta para qué sirve, así brevemente. Aquí manejamos lo que es una crema líquida para batir, le decimos topping de chocolate. Traemos dos presentaciones, una que viene de 4x4, es una caja de 4 envases de 4 kilos. Luego traemos una presentación igual que viene siendo de dos, que es normalmente de vainilla, nata y chocolate. Estas son nuestras presentaciones en crema, tenemos vainilla, nata y chocolate. Nuestro segmento de margarinas, como todos saben, va enfocado en la panadería, que es una margarina gourmet. Este producto nos sirve para hacer la elaboración de pan, pan de muerto, rosca de reyes, panqués, roscas y las tartas para los pies. Traemos leche condensada, una leche condensada que como todos saben es multifuncional, nos da unas características de un producto lácteo. Y además también traemos lo que viene siendo mantequillas, traemos glacés, traemos una gran variedad de productos donde creemos que podemos cumplir las ciudades de todos nuestros clientes. Bueno mi Toño, pues una amplia gama en productos para el rubro de la pastelería. Pues estás en tu casa, Toño, bienvenido nuevamente. Vamos a continuar, por ahí vamos a tener después temáticas de los chefs, poco a poco, bueno vamos a ir ahí con ustedes. Bueno mi Toño, bienvenido y déjame voy para allá porque ahora vamos para acá, para otro lado.